Cuando empecé a seguir todo el lavado de Genaro García Luna, ya saben, secretario de Seguridad de Calderón, que Calderón es otro tema, ¿eh? ¿Dónde lava Calderón? Yo no sé por qué el gobierno de la 4T no lo ha querido exponer. Genaro García Luna, que es mentor de Loretito, alias Carlos Loret de Mola Álvarez, por lo importante de su apellido materno, que la tiene tirada en Mérida, por cierto, que sale Loretito, que tiene muchas propiedades, ¿eh? Y ahí se la seguiré sacando poco a poco. Tiene un departamentazo en Campos Delicios que vale más de 5 millones de dólares, ¿de dónde? Tiene un super rancho en Valle de Bravo, etcétera, etcétera. Digo, es obvio que es un amponazo, así para acabar pronto, así, a vista ligera, es un amponazo, a servicio de intereses espurios anti-mexicanos. Descubro que la transacción catastral para hacerse de su departamento en Miami, en una calle de super lujo, pues fue hecha a través de una firma legal en las Islas Vírgenes Británicas. Entonces ahí ya dije, bueno, aquí ya está esto muy raro, ¿no? Pero vean, sí se lo agradezco a Loretito y a García Luna y a Calderón, que agradece a ellos, pues yo haya redescubierto que las Islas Vírgenes Británicas están en el primer lugar de los paraísos fiscales del planeta. Pero ya que está conectado su mentor con el cártel de Sinaloa, es más probable que sea lavado de estupefacientes. A que sea evasión fiscal, porque hasta donde yo sé, no sé qué empresas tengan, ¿no? Bueno, está la de su esposa ahí rara, una empresa rara. Pues cuidado con las Islas Vírgenes Británicas, ¿eh? A mí se me hace que ahí hay una gran explosividad en información de este lavado de la tripleta de Genaro García Luna, mentor de Loretito. Krause también lo controla y también lo controla Faslich, que no se haga Faslich, el descontrolador de Loretito. Ya saben de qué Faslich, estoy hablando del suegro de Azcarraguita. Se me hace muy lógico que él tuviera o tenga todavía sus cuentas, Loretito. El alias Carlos Loret de Mola Álvarez, que ya nada más que su otro mentor, que es Enrique Krause Clem, cuyo banco, él fue miembro del Consejo de Administración Santander, pues lavaba o lava, ya no sé, en Sinaloa directamente. Hay datos duros al respecto. Aquí la hipótesis que yo manejo es de que es muy fuerte lo de las Islas Vírgenes Británicas, mucho más que Andorra. Si no puede ser que estén sueltos los palizos fiscal, es piratería pura. ¿A quién beneficia? Pues obviamente, en este caso, a Gran Bretaña, el sistema de la globalización financiarista. Esa ha sido mi hipótesis de trabajo.